Yeah, ey, se me hace difícil ser humilde, cabrón, cuando estoy así de duro, hablando claro, perdón, papi, mami, ustedes no me hicieron así, pero, yeah, ey, ey. Voy por el highway to success, pero yo no pago el autoexpreso, mi flow es criminal, ya mismo me llevan preso, detrás de barra, me siento todos los días y eso, que todavía de la music no he cobrado un peso, te imaginas lo que haría, con un par de billetes encima ya estaría en la tarima, cantando mis travesías, las estrellas son mi guía, los límites son mentiras, que algún día rompesquemas, lo que me dé la energía, tengo 20 años, pero a veces siento que volví a nacer, todos los días evoluciono, así que voy a permanecer, como la tinta de un tatuaje, marcándose en la piel, tengo más caballo de fuerza que todo el fucking carrusel, los tengo a todos pendientes, como cuando vibra el cel, mi repertorio está barriado, como mesas de costel, ponme al lado de todos los grandes, pa' que veas que estoy bien, yeah, me siento top two, cabrón, y yo no estoy segundo, it's not that deep, aunque en esta mente todo es profundo, nado y nado, y como quiera, no salgo del mundo, si nadie quiere dármela, yo mismo me secundo, tengo la fórmula perfecta, pero yo nunca fui bueno en mate, Vicky Soto pa' los six, repartiendo estos remates, la gente coge miedo desde que estamos en el saque, yeah, cuidao, cuidao, que ese es de PR, la isla chiquitita, pero más grande es el nene, si me quieres retar, le apuesta a todo lo que tú tienes, que me los voy a pasear como el Mercedes en los weekendes, mi cordura está finita, pero el ego la sostiene, no confío en todos estos puercos, les hace falta la higiene, si por ustedes es conveniente, pues a mí no me conviene, me acostumbre a comer pasta, ustedes a comerse el pene, yeah, ey, me acostumbre a comer pasta, ustedes a comerse el pene, ey, ey, yeah. So present on the air, when you're out here with me, when you're out here with me.